a recapitular parte de las informaciones del deporte de la zona, lo que es el deporte local, algunas de las informaciones más importantes de que tiene que ver con el deporte de de esta zona, el el motivo, el el buque insignia de este programa, apoyar las actividades, las manifestaciones deportivas de aquí del Valle del Ijá y un poquito más allá. Señores, arrancando debemos reiterar que ya la Allentown Latinoamerican Softball League, la ALSL, ya empezará sus juegos de fogueo pretemporada, la ALSL 2022, como usan el hashtag ahí, te invita al primer juego de exhibición de la liga, mañana domingo 27 de marzo, primer juego amistoso donde los guerreros de Allentown reciben a los piratas de Reading en el Roosevelt Park. Entonces, los Rockies, de nuestro amigo Carlos Espada, recibirán a los, a los Allentown Diamondbacks, a los D-Bats de Allentown, este juego estará pautado para el próximo viernes 4 de abril, la Allentown, los D-Bats también se enfrentarán a los Red Sox de Allentown, el 3 de abril, entonces. Bueno, pero entonces, el día 2, la bandida le van a dar con yuca también, entonces, el día 2 de abril, o sea, el próximo sábado tenemos práctica de, de la bandida, y ellos tienen un juego pautado para el día 28 contra las pioneras de Reading, ahí está Pocho, tu equipito, la gente de Reading, ¿qué le dicen? Recordarle, eh, Néstor, que tenemos pautada una entrevista con Yaciel, Yaciel, y don Carlos Espada, de la Allentown Latinoamericana Sobolik, para el 16, estarán en cabina visitándonos, dándonos los pormenores de lo que es la Copa del 23, y, y el torneo que arrancará la segunda semana del mes de mayo, entonces. Tú tienes entrevista pautada, también tenemos por ahí que vamos a traer también para acá a Papito, porque no a ver también sobre la bandida, como él acostumbra todos los años, de venir por aquí y darnos el, el, el índice de cómo será ese torneo para el próximo verano. Ya hablarán, hablaremos con Papito de lo que es el, el carnaval de softball femenino que organiza, ya viene siendo las cuartas, eh, la cuarta, eh, cuarto torneo, cuarto carnaval, y también para que nos hable de lo que será su esquello, su de actividades, entonces, también tenemos que, gracias a Darwin Burgo, la planta de nosotros, como dice el doctor Fadur. Ay, ay, ay. La dominicana Sobolik, eh, que dirige el directo amigo, aunque Erie Trey ya dice que no va a paso sin Guaracha, eh, dirige Fran Castillo, arrancará el veinticuatro de abril, entonces, Néstor Tati, hablan un poquito de lo que será el evento de la, de la, de la policía. Bueno, el evento de la policía, señores, eh, detectivo James Tackle, Memorial Software Tournament, será este año, eh, el primer torneo que le van a hacer a ese, a esa persona, el día veintiuno de mayo, de ocho a cinco de la tarde. El torneo va a ser en el, el Price Root Park, en Oxford Drive, Allentown, Pennsylvania. Hay otro evento también, Ernesto, que es que un juego de sobol entre la DIRUF y la Allentown Police Departamento, benéfico, ese juego será nueve entradas, un juego de sobol, dale un poquito la información ahí, amplíale. Bueno, ese, ese, ese torneo va a ser, ese torneo va a ser de un día, y será el día treinta de abril, empezando a las tres y media de la tarde, en Andre Reid Park, ese parque está al lado de la DIRUF, señores. Elietrella, háblame de Yossi Adorno, se enfrentará al dominicano Michelle Rivera, en un choque de invito, Elietrella, amplíanos ahí un poquito, eh, la pelea de Yossi y, y Michelle Rivera. Michelle conocido como La Salsa. La Salsa Lee. Sí, mira, eh, con respecto a este evento, sí, amigo, cuando se cuisen, Joseph Adorno, con catorce, cero y dos, doce knockout, el día de hoy, veintiséis de marzo, a las seis de la tarde, en Short Time, en the Armory, en the, en Minneapolis. Marco Rivera, regresa a reencontrar, el Joseph, durante el evento premier de Boston Champions, Short Time. Eric. Apolado, eh, como dice, Nelson, la Salsa Lee. Rivera con veintidós y cero, con catorce, knockout en su carrera profesional, y antes, como dije anteriormente, Joseph con catorce y dos, y doce knockout. En otra parte de la cartelera, también, Elvis Rodríguez continúa su regreso, luego de que, una derrota temprana en su carrera, cuando peleaba contra Juan José Velasco, en un combate súper ligero, a los diez, hasta alto. El evento principal, Tim Jones, pelará contra Terry en el gunshot, en un combate de doce saltos de peso súper fuerte. Esa es la actividad que tienen, hoy, por allá, por Minneapolis. Eric, eh, y Néstor, yo, eh, tú, el, a Néstor le envié temprano un trabajo que salió en una página. Lo compara por su, su similitud que tiene, su apariencia física, con el grande, con la leyenda, Mohamed Ali, a ese muchacho, dominicano. Por eso le dicen la salsa Ali, señores. Entonces, pero se parece, incluso, él se está poniendo una camiseta, y yo leí, eh, zafaconeando, como dice el profe de deporte, zafaconeando la información, en la noticia, eh, para los que no entienden lo que es zafaconear, es buscar, cucutear, eh, porque también hay que traducirla aquí en español, a la gente, porque la gente está muy sensible, cuando viene a ver, cree que es una mala palabra. Señores, buscando información y indagando, como diría Eri Estrella, eh, hurgando, entonces, encontré un artículo sobre Marco Rivera, en Los Ángeles Times, que hacía referencia, a que se parece mucho al legendario Mohamed Ali, pero lo más bueno del asunto, Eri Estrella, donde la cosa se pone buena, es que él, él está contento, él está contento, él, los medios han ido en baba, hablando del parecido que él tiene con Mohamed Ali, y entonces, a él le preguntaron, está viviendo su gran momento, eh, de su carrera, 22-0, va, y ya está, se está mencionando que va a pelear con el Volta David, con el tanque David, y todo eso, pero yo sinceramente leí la entrevista hasta una parte, yo estaba leyendo el trabajo, pero yo dejé de leerlo, porque yo dije, no, no puedo seguir, porque imagínate, cuando a él le preguntaron, en una dice, que él no conoce, él no ha visto ni una pelea nunca, pero ya tiene un pantalón que dice Ali, entonces, ¿qué sucede? Que no ha visto una pelea, que lo único que ha visto son algunos pequeños cortes en las redes sociales, yo sinceramente, la leí hasta ahí, dejé de leerla, y me recordé mucho, quizá Pocho se recuerda, una Miss, una Miss en Santo Domingo, ¿sabes? Eso, aspiraban a Miss Universo, que no era Amelia Vega, porque Amelia Vega tiene mucha cultura, para atrás, le preguntaron a Heria Estrella, que quién era su escritor favorito, ella contestó, Joaquín Balaguer, el conductor le preguntó, ¿podrías citarnos alguna de las, una obra, la obra que más te gusta de Joaquín Balaguer? Y ella, muy sincera, contestó, ahora mismo no me recuerdo. Entonces, imagina, que usted está utilizando como sobre su apodo, como Ali, y que usted no haya, no se haya adignado, la moralidad es esta, usted no se haya adignado, en mirar una pelea de Mohamed Ali, y usted está, la, la, oiga, la, hay gente que es atrevida, pero nada, vamos entonces con, con Ben Coronado, si lo tenemos por ahí, que usted cree, serie tres. No, así, así es, definitivamente, en fin, saludos, buenos días, ¿cómo estás hermano? Buenos días, muchachos, buenos días. Este segmento llega a ustedes gracias a los auspicios de García Sport, ventas de uniformes e implementos deportivos, contacto cuatro ocho cuatro nueve cero tres cuarenta y dos cero ocho, rinconcito chapi, antojitos guatemaltecos, con servicio de entrega a domicilio, para ordenar cuatro ocho cuatro cinco cuatro dos cincuenta y ocho doce, y cinco setenta cuatro cero cuatro cincuenta y dos treinta y seis, Taco Town Cairory, cubrimos todo tipo de ventos, llámanos, para información y cotización totalmente gratis, seis diez nueve siete tres cuarenta y ocho ochenta y cinco, o al cuatro ocho cuatro cinco cincuenta cincuenta y ocho cincuenta y ocho. Ladies and gentlemen, damas y caballeros. Ay, ay, ay. ¿Cómo ustedes? Don Bean Coronado, para actualizarnos con todo lo que tiene que ver con el fútbol local, con la liga hispana de fútbol, fútbol sala por un tubo y siete llaves. Buenos días, muchachos. Buenos días, buenos días. ¿Me escuchan bien o no? Sí, 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 estamos ahí. Un hombre serio. Está bueno, está bueno, está bueno. Señores, ¿cómo están? Bien, bien. Qué día tan lindo, ¿eh? Qué día tan lindo, definitivamente. Fenomenal. Eh, ¿les gustó la comida o no les gustó? Sabrosa, sabrosa, eso está bien. Sabrosa, ey. El ceviche, el final. Ay, el ceviche, el final. El ceviche, el final, el final. Sí, el ceviche está rico también. Muy, 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 muy buena la comida, muy buena la comida. Muchas gracias por acompañarnos la semana pasada. Espero que que mañana también nos acompañen. Es que se viene lo bueno, ¿eh? Se viene lo bueno. Ahí es. Actualizanos, bien coronado. De los ocho que de los ocho que estaban quedan cuatro, que definitivamente los mejores cuatro elija de Bali. En el primer partido internacional vapuleó a Toluca seis a uno. Segundo partido deportivo. Uy, uy, uy. Dio pena, señores, dio pena. Cae seis a cero ante el Salvador. Salvador me gusta mucho cómo está jugando, tiene mucho jovencito, mucho jovencito. En el tercer partido, mi equipo, señores, la libertad, definitivamente se hizo lo que se hizo, pero caímos ante un Rebels, un equipo jamaiquino que está muy compacto, muy, son muy, muy buenos ellos en su deporte, un deporte, su fútbol, un fútbol rudo, muy rudo. Y en el en el último partido Uruguay, el líder, demostró por qué es líder, vence al alianza, no, a quizás cuatro a uno. Y así empezamos ya con los cuatro mejores del campeonato para la fecha de de mañana, que empieza con el sketch de mañana, señores, yo como que ya lo perdí por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La emoción, la emoción, la emoción, la emoción, Vince. Sí, 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 no, 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 lo tenía acá y lo pierdo. En un amistoso, YKFC ha enfrentado a Toluca a la una de la tarde, ya en playoff, ya las semifinales internacional, el Salvador se va a hacer un partidazo a las dos de la tarde, y cerrando el telón, Uruguay Rebos, que va a ser otro partido que va a arder más que todo por el fútbol de de los amachinos, que es bien rudo, ellos son son muy rudos y y bueno, Uruguay es el líder, ha sido líder por todo el bueno, los últimos partidos de del campeonato y y nada muchachos, empezamos a trabajar ya en la liga de afuera, puedo decir que fue un éxito, porque solo tenemos para la liga A, 17 equipos, vamos a trabajar en la liga B, tenemos ya los 17 equipos señores, y voy a darle la lista a ustedes en primicia, en primicia, para los para los equipos de afuera, desde el verano empezamos con Heredia, Deportivo, Athletic Perú, Rebos, El Salvador, Uruguay, Liga de Quito, Veracruz, Olimpia, Toluca, Soto FC, México, La Raza, Ponteca y Memos FC, 17 equipos en menos de un día señores, estamos rompiendo, estamos rompiendo récords. ¿Qué liga? ¿Qué torneo? Sí, ahora trabajar en la liga B, que ya ya hay equipos en espera para la liga B, y en espera está Perú, Genia, Honduras, Amistad, están en espera, tenemos que agarrar 10 equipos mínimo para poder, para poder hacer la liga B, y hasta el momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos harían 3 más para cerrar ya la liga B y arrancar, pues vamos a ver qué pasa, vamos a desesperarnos. Huepa, ahora Vince, en el torneo actual, en el torneo actual Vince, ¿cuál sería para ti, para ti, porque yo sé que esa no es decisión tuya, el jugador más valioso? Para mí, el jugador más valioso. O sea, yo sé que no es decisión tuya, sino de la liga, pero para ti. Para mí, ya te que esa es una buena pregunta, es una pregunta difícil. Este saco nada de abajo de la manga, cogiendo piedra. No, 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 porque yo sé que él tiene un jugador que lo fue a ver otro día y me lo mencionó, pero vamos a ver si es verdad que sigue con el mismo jugador. Sí, sí, bueno, fíjate que nosotros mandamos a dos jugadores a Europa, que estaban en el equipo de nosotros, pero ellos ya venían, para mí, ellos dos fueron los mejores de la liga, pero ya no están, se fueron a Europa a jugar, se firmaron contacto ya con un equipo de Suecia y están jugando allá los muchachos, pero actualmente, yo te diría, a mí me gusta mucho un jugador que es uruguayo, es de equipo de Uruguay, Emiliano, él me gusta mucho el fútbol de él, ha sido constante, y también te podría decir el jugador de deportivo, mediocampista, Chico González, también me gustó mucho, pero está fuera ya, ahorita en este momento, me gusta mucho Emiliano, y de parte de El Salvador, me gusta mucho, creo que se llama Rubén, creo que se llama, Rubén, pero no tengo el nombre completo acá en la cabeza ahora, pero ellos dos me gustan mucho. Ya esos son apuntes que ya llegando al final de la temporada, hay que tener esos numeritos ya casi meten datos, para ver quién será el más valioso, y además, quién será el campeón, señores. Señores, Pocho, dinos gracias a quién llegó este segmento con Vin Coronado. Este segmento llega a ustedes gracias a los auspicios de García Sport, ventas uniformes e implementos deportivos, contacto cuatro ocho cuatro nueve cero tres cuarenta y dos cero ocho, rinconcito Chapi, antojitos guatemaltecos, con servicio de entrega domicilio, para ordenar cuatro ocho cuatro cinco cuatro dos cincuenta y ocho doce, y cinco setenta cuatro cero cuatro cincuenta y dos treinta y seis. Taco Town Catering, cubrimos todo tipo de eventos, llámanos, para información y cotización totalmente gratis, seis diez nueve siete tres cuarenta y ocho ochenta y cinco, o al cuatro ocho cuatro cinco cincuenta cincuenta y ocho cincuenta y ocho. Más Deportes es un grupo de profesionales que a tiempo te llevan la información deportiva. Somos más. Más Deportes. Cuatro ocho três.